¿Qué es el emprendimiento de la mujer? Hace tres años atrás nos dimos cuenta que en las características del emprendimiento la mujer tiene algunos factores diferenciadores al emprendimiento constituido por hombres. Y ellas, por ejemplo, algunas factores, ellas constituyen o arman redes sociales muy rápidamente, se fidelizan rápidamente, se socializan, socializan algunos elementos. Y que es distinto en la conducta de nosotros los hombres, en el fondo somos más reales o más distantes. Bueno, primero decir que estamos muy agradecidas por la Universidad del Bio Bio. Este es el tercer año que nosotros realizamos con la universidad, nuestra universidad pública y estatal, en nuestra Escuela de Emprendimiento del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Ha sido una tremenda experiencia trabajar con la universidad, tanto para el servicio, como también, por supuesto, quienes son las protagonistas, las mujeres que participan de esta escuela, que se sienten orgullosas de poder transitar por estas aulas, sobre todo aquellas que no tuvieron la oportunidad de estudiar y que hoy día pueden certificarse en la universidad y crecer en su emprendimiento. Pero también me parece muy interesante lo que hoy día tenemos acá con la Escuela de Diseño de la Universidad Bio Bio, el que podemos también vincular a estudiantes con las mujeres emprendedoras y poder también compartir experiencias que son sumamente importantes para que las mujeres crezcan también en su emprendimiento, que puedan fortalecerlo y, por supuesto, enfrentar de mejor forma al mundo del trabajo. Bueno, yo me estoy dedicada a la elaboración de alimentos. Hago mermeladas, trato de hacerlas diferentes, que sean poco tradicionales, como por ejemplo la de pepino dulce, que es mi creación. Lo que consiste son flores de madera. Estas están hechas de mimbre, la cual se va, se limpia primero, se le saca todo lo que no es el material, después se la mina. No, súper, súper, o sea, hemos aprendido mucho. Igual conocemos a otras compañeras y nos vamos, ¿cuánto se llama? Dándonos a conocer y así también ella me dice, no sé, pues sabéis que hay una feria en tal parte y la comunicación entre otras compañeras, así que ha sido fabuloso. Hola, mira, mi emprendimiento es de vellón agujado. El vellón es la lana previo a ser hilada. Y mediante una aguja yo voy cardando la lana hasta darle la forma que ustedes pueden ver en distintos productos. En general, tanto la incubadora, que nos dio la oportunidad de poder capacitarnos, y la feria, son situaciones súper importantes para nosotros para poder mostrar nuestros trabajos, mostrar nuestros emprendimientos y así difundir y llegar a muchas más personas y posibles clientes, por supuesto. Partimos con 70 mujeres en el 2015, otras 70 en el 2016, y este año estamos capacitando, ya terminamos las clases y estamos certificando el próximo 11 de julio a 100 mujeres. 35 en la provincia de Ñuble, 35 en la provincia de Concepción y 30 en la provincia de Arauco.